¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y la verdad que es un cantante para mí, lo digo una vez más, ya lo he dicho muchas veces, para mí es un fuera de serie. Si estuvieras enfrente, ¿qué le dirías en este momento a Luis Miguel? Porque a lo mejor nos está viendo, ¿verdad? Bueno, ya lo he tenido varias veces enfrente y bueno, simplemente mostrarle mi admiración, ¿no? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse... ...como me gusta Cristian también. ...de todos sus discos, de todos sus volarios para los socios y morales. Conocerlo y lo va con los miedos. ...me interesa, pero sí le puedo decir una cosa, es el mejor.